Isaac, qué gusto verte. Isaac, ¿cómo estás? No me estoy viendo a mí mismo, estoy viendo a ti. Igualmente me da mucho gusto verte en esta cuarentena. Espero que todo esté en orden contigo, que se te esté haciendo leve. Pues ahí vamos, más ocupados que nunca, haciendo, empezando proyectos, desde vendiendo careta, haciendo programas, vendiendo chicles, a lo que se dé. Tú también te metiste. Yo también me puse a vender, como una semana, traté de vender cubrebocas. Dije, seguramente así voy a poder hacer dinero, porque obviamente en la comedia se quedó parado todo. Nadie compró en sus compras de Pánico tres shows de stand-up para llevar. Entonces, traté de venderlo, pero me acordé que no... Yo llevo a vender a una y a mi esposa. Exactamente, güey. O sea, no pude vender nada. Tuve cotizaciones por millones. Pensaba que iba a cerrar el deal de mi vida y que esto era la gran oportunidad que estaba esperando en esta crisis, pero no es vendiendo cubrebocas. Es haciendo de lo que vamos a hablar ahora. Seguramente hay gente que le está yendo muy bien, pero dentro de todo esto, yo decidí que es más importante mantener a la gente ocupada, haciendo cosas, informándoles, que vean cosas diferentes, noticias, chistes, humor. Y por eso empezar contigo con algunas cosas, que además, aparte de humor, porque tú eres gracioso por naturaleza, curiosamente ahorita te ves blanco, me calles, hasta la transformación de la cuarentena es interesante. A ver. Ah, no, es un poco la luz, ¿eh? Sí, va bueno. Porque si la ves, sí. Ya, sí, sí, sí. Es un poco la luz. Pensé que la cuarentena te estaba blanqueando. Sí, no, 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 no. No vas a perder tu esencia. Es un filtro, es un filtro de Zoom. Ah, buenísimo. Sí, yo me veo más oscuro también, entonces. Es el sol que da la luz. Pero sí me está blanqueando, sí me está blanqueando, porque ya, o sea, este encerrón, yo estoy aquí en la Ciudad de México, entonces solo me asoleo poquito aquí en la sala, pero sí me está blanqueando. Necesito me ver agarrado en Acapulco. Oye, yo sé que todos necesitamos distraernos y ver cosas diferentes. O sea, ya acabar de ver un poquito también qué hacer, qué no hacer y cómo voy a salir de la crisis. Tenemos mucho material en Diario Judío de esto, pero todos tenemos preguntas. Hay preguntas filosóficas, preguntas que a veces ni nos preguntamos normalmente, pero ahí anda rondando y falta la gente que quiera preguntarlo. Por ahí tienes una frase de que no hay tontos, sino hay el que no se atreve a preguntar en pocas palabras. Yo me acuerdo en la escuela que algún maestro nos lo decía, decía, ustedes pregunten cualquier babosada. Si me río, ni modo. Ya veo si les contesto, no, pero pregunten, ¿no? Otra mamá que me decía, es que yo le digo a mi hija, ¿qué aprendió en la escuela? Digo, ¿qué preguntaste en la escuela? Entonces, tú decidiste preguntar. Platícame, ¿qué es? Sí, es la actitud, la actitud de la curiosidad fue lo que motivó este proyecto, que bueno, estamos hablando de este podcast que estoy lanzando, que se llama Decidí Preguntar, que podemos encontrar en Spotify, en iTunes, ahí está en todas las plataformas, inclusive también en YouTube lo pueden ver. Decidí Preguntar, es bien lo que dice Sachsen, es la actitud de la curiosidad. A mí me gustan mucho los podcasts, escucho varios podcasts y aprendo mucho de los podcasts. Entonces, era para mí un reto crear este nuevo podcast, junto con Natalia Vázquez, que se llama Decidí Preguntar, en donde hemos tenido, mira, llevamos grabados, llevamos como nueve episodios, diez episodios, y al aire ya están, si no me equivoco, seis, ahorita checo seis más o menos. Hemos tenido curiosidades auténticas, con invitados espectaculares. Estuvimos, te recomiendo mucho, no sé cuáles hayas visto últimamente, pero uno de los más padres fue, yo me pregunté, en base a un documental que vi en Netflix, que era la Dark Web, ¿has escuchado de la Dark Web? No, todos lo hemos oído, todos queremos saber, yo me metí, ya lo oí una parte, o sea, todos queremos saber cómo entrar, porque dicen, ahí voy a encontrar la cura hasta para el coronavirus, seguramente. No, no, no quieres entrar, es como entrar a la jaula de Hitler, es un lugar, es el lugar feo de internet, es el barrio, el callejón de internet, es en donde puedes encontrar cosas de verdad criminales, puedes encontrar, es la Dark Web, es la parte oscura del internet, en donde todos son anónimos, en donde se hacen cosas, hay veces buenas, porque hay gente que la usa para hacer, para tratar de generar valor, pero también hay mucha gente que, pues, vende armas, entre otras cosas, y armas es la parte fresa. El caso es que, pues, decidí preguntar, decidimos preguntar qué era la Dark Web, y el buen chillón, un hacker, un profesional de la seguridad cibernética, una persona que tiene una empresa de seguridad cibernética seria y bastante buena, él sabe de todo este tema, y es un gran hacker, pues, estuvo platicando con nosotros, no nomás platicó con nosotros, nos metió a la Dark Web, y está muy tenebrosa. Ese es uno de los capítulos que tenemos, hemos hablado con Armando Ríos Piter, con Lorena Beltrán, acerca del cannabis, con Julio Zenil también, que es el director de Expo Weed, la expo más grande de cannabis que hay en México, Lorena Beltrán es una activista, que está moviendo hilos, en todo este tema de la legalización, y Ríos Piter, pues, excandidato presidencial independiente, que ahora está, él es uno de los que tiene el amparo para poder fumar cannabis libremente, estuvimos platicando con ellos acerca de cómo está la situación del cannabis, hemos hablado de opciones saludables para poder comer, ahora en la cuarentena tuvimos a Linda Danón, que es la directora de Tuluas Nax, y nos habló de cómo cuidar, va a haber muchos cambios que hacer como humanidad, y uno de ellos es ver lo que comes, entonces fue un muy buen capítulo, porque yo aprendí, por ejemplo, hábitos que no tenía esto de leer las etiquetas de los productos en el súper, yo nunca lo hacía, o sea, veía la foto, a ver si te vas a comer chetos, hijo, del Oxxo, ¿eh? Exactamente, yo veía la foto y decía, se ve bueno, me lo voy a llevar, me lo voy a comer, la verdad es que... Después de leer las etiquetas, y como lo le dio Linda y todo, y empiezas a hablar del decimotropeno, y el clotimotromatreno, y el no sé qué, y dices, qué bueno, y eso que eran los chetos del Oxxo, porque los otros chetos, un poquito, como ella dice, te lo declaran en las etiquetas, te dicen lo que te estás comiendo, este fue muy interesante ese capítulo, este miércoles estrenamos uno con Jacobo Dayan, en donde el título es perfecto para este capítulo, se llama Más atroz que el COVID, y entonces hablamos de atrocidades más graves que la del COVID, ¿con quién más? Con Jacobo Dayan, que es un experto en crímenes de la humanidad, es un monstruo, hablar con él es lo más bonito que hay, este un capítulo muy interesante, muy importante de escuchar, en donde creo que logramos el objetivo del podcast, que es que aprendas algo al escucharnos, que pienses diferente, que te cuestiones algo, y que tengas un poquito más de información, y que preguntes, que tengas curiosidad. Oye, como tú dices, nos dices una probadita de cada uno, ahorita tocamos algunos de estos, porque han estado muy interesantes, en todo esto, son preguntas y temas diferentes, o sea, la mayoría estaría pensando que Isaac Salame estaría haciendo comedia nada más en el de este, pero estás conduciendo, y los programas tienen un poco de comicidad, pero también tienen seriedad, o sea, cuando estamos hablando, seguramente con Jacobo Dayan es difícil hacerlo, y el tema que tocó es difícil hacerlo, como comedia o burlarte, Sí, es difícil. De todos nos debemos de burlar un poquito, para tener ese humor, y esa cosa, ¿tú qué opinas de esta faceta tuya? Porque hemos visto en televisión, generalmente en comedia, te vemos en Me Caigo de Risa también, te vemos en algunos reportajes, es más, nos acordamos durante, no sé qué, en el Partido México Israel aquí, y entre la selección, pero también siempre con esa pizca de, esto es una faceta diferente tuya, porque estás de conductor, junto con Natalia, haciendo algo un poco diferente, ¿cuál es el chiste de adaptarse a esto? y que la gente que conoce Isaac Salami dice, ah, es el stand-up comedy, es el comediante chistosísimo, es buenísimo, ¿sí? No tanto como, pero sí mejor que, ¿no? No tengo mejor que, Mira, esta que, porque se enojan retardos, se enojan por ahí Diego, etcétera, etcétera, ya tendrás otra discusión ahí con Diego algún día, pero, no, no, mira, esta carrera, es una carrera que a mí me permite, abarcar muchísimas áreas de lo que me gusta hacer, a mí, yo creo que la pasión, o lo que yo me quiero dedicar, es al entretenimiento, a mí me gusta el entretenimiento, obviamente la única opción que yo tenía cuando estudiábamos, o cuando nos mandaron a la universidad, era comunicaciones, ¿no? Porque lo mío era, pues, crear historias, contar historias, contar chistes, he trabajado en muchas cosas, he trabajado como actor en papeles serios, como actor en papeles de comedia, la comedia a mí me fascina, como conductor, como escritor, he adaptado películas, la verdad es que es una carrera que te permite hacer muchas cosas, cosas que luego la gente no ve, y qué bueno, porque tampoco tienen que ver todo el detrás de las cámaras, pero la gente, pues, obviamente te ubica como el comediante. Ahora, esta faceta de comediante mía no es algo que yo entrené, yo creo, como bien dices, a mí la comedia y el burlarme de las cosas es un mecanismo de defensa que en algún momento de mi infancia se me quedó, y entonces todos los temas que abordamos, porque son serios, o sea, no es un podcast en donde solamente estamos vacilando, es un podcast en donde tratamos de aprender algo, de llevarnos algo, de tener una conversación interesante, pero, pues, tratamos de hacerlo lo más chistoso que se puede, aunque como bien dices, hay temas como el de, cuando hablamos con Jacobo, que te da ciertos datos, que la comedia pasa, dices, o sea, te quedas, vas a ver, si escuchas el programa, hay varios momentos en los que simple y sencillamente nos quedamos de boquiabiertos, ¿no? Pero siempre tratando, la comedia nos ayuda a relajarnos, entonces nunca va a faltar el chistorete que aparezca ahí en el podcast, de hecho hemos tenido momentos muy graciosos. Sí, sí, lo hemos visto por ahí, entre ellos, el primero y varios de ellos, digo, han estado muy cotorros, o sea, vas cotorreando hasta cuando estás hablando de la dark web, también es cotorro, es más, eso estuvo bueno también, tomaste algo antes en el de cannabis, para, digo, para experimentarlo, pero tendrían que hacer una experiencia vivencial, ¿no? Sí, Oye, ¿qué te han dejado? Ahorita regresamos a Isaac Salame, pero, ¿qué te han dejado los diferentes podcasts? Cada uno de estos, porque cada uno es diferente, ¿qué crees que la gente se va a llevar? Por lo menos de estos cinco que ya pueden oír, y de los que siguen, para que nos platiques también ahorita, porque ya tienes varios grabados, esperemos que uno de ellos se va también con Isaac, a veces que no se dedique a tener que hablar, pero bueno. Podemos hablar de Diario Judío, y de ver todas las anécdotas que has tenido, has cubierto muchísimas cosas, muchas cosas en Diario. Hemos ido de todo, del tingo al tango, tenemos cosas desde infantil, desde bar mitzvás, hasta visitas de Estado, un día estás con el primer ministro de Israel, y al día siguiente estás con una chava que se tató aquí, en hebreo, bueno, no aquí, como por acá y te estás platicando, ¿por qué se tató por aquí su nombre en hebreo? Y tú, bueno, está bien, te lo queremos, ¿no? Para que no se le olvide. Para que no se le olvide. Mira, ¿qué he aprendido? Imagínate, o sea, para mí, producir este programita, y para Natalia también, es una experiencia de mucho aprendizaje, y en algún momento de mi vida aprendí que los tres placeres de la vida, en algún, no me acuerdo de dónde, aprendí que decían que los placeres de los humanos eran el sexo, comer, y aprender. Y se me quedó muy grabado, ¿no? Porque sí, sí hay cierto placer orgásmico, tal como cuando comes o cuando tienes sexo, en aprender algo, ¿no? Cuando descubres algo, o cuando aprendes a caminar, o cuando aprendes a hacer el cubo Rubik, o cuando aprendes un libro, o cualquier cosa que vayas a aprender, este, te provoca un placer. Entonces, cada vez que vamos a hablar de un tema, imagínate, yo me encierro varias horas a leer acerca del tema, a desarrollar algunas preguntas, este, al invitado. Entonces, siento como en el Matrix, ¿te acuerdas la película de Matrix? que te programan cómo manejar helicópteros. Así siento cada capítulo de Decidí Preguntar. Siento que me programaron información nueva en mi cabeza que nunca está de sobra teniendo. Oye, justo de eso que dices, de los tres placeres, curiosamente, ¿sí? Sexo, normalmente es mejor con alguien más, ¿sí? Digo, normalmente. Digo, no digas que tiene que ser siempre, pero normalmente, ¿no? Comer, también normalmente se disfruta más cuando estás con alguien más, y cocinas, y preparas, y tienes que, cosa más. Pero la parte padre de cocinar muchas veces es esa misma que tú dices, aprender, ¿sí? Aprender. Probablemente también en el sexo, esa parte de aprender. Entonces, creo que uno de los placeres importantes es el aprender. Primero, porque lo puedes hacer solo. Sí. Hoy en día lo puedes hacer en internet y aprenderlo, y no requieres de nadie más. Y no es algo que, hoy aprendí, o sea, sí se vuelve interesante cuando lo comentas, pero es algo para ti únicamente, directamente. Además, no engordas, ¿sí? Como el comer, o sea, ni modo, te mantiene sano. Engorda tu cerebro, engorda tu cerebro. Bueno, pero eso es bueno. Y además, siempre hay N cantidad de cosas. Todos los días estamos aprendiendo. El chiste es observar y aprenderlo, ¿no? Y creo que eso es parte de lo de decidir preguntar. Ahora dime algo. Decidir preguntar. Ya tenemos de nutrición, o de las etiquetas, alimentos de los snacks, más que de nutrición, de los snacks, que todos comemos en esta época de coronavirus, de cuarentena, todos andamos ahí. De repente muchos andan comiendo de todo, y andas. El viaje más peligroso que puedes recorrer es el de la cocina. Mira, hay que estar saludable hoy en día. Ese fue un programa que pensamos importante porque había que estar saludable. Yo creo que la moraleja de esta pandemia es poder estar en salud, güey. Y hay muchos buenos tips en esa edición, en ese programa, ¿no? Muchos tips que, muchos buenos hábitos que yo, yo de verdad los he aprendido, de verdad los he llevado a cabo. Y sin duda te hacen sentir mejor en el día a día. Lo notas, definitivamente lo notas. Ese estuvo muy bueno. Ese estuvo muy bueno. Es de mis favoritos. siguiendo con ese, el de la web también es muy interesante. No se metan, en serio, es grave. Te puedes meter y encontrar, porque muchos se meten, dicen, a buscar programas, a buscar la serie para no pagar el dinero. no, no. Pero cuando te metes hay cosas muy profundas y profundas. O sea, lo que se ve en televisión no es nada. El tipo ahí, ahí se compra y todo eso. El de marihuana, bueno, el de cannabis, porque si no se nos van a hablar, los gentes que digamos, este, marihuana, cannabis, este, pues también es un tema que ha salido ahorita recurrente. Nosotros trabajamos con varias personas que están muy involucradas con cannabis, con laboratorios, y es un tema que ha salido muy recurrente hoy en día también, porque puede ser un relajante para estar en tu casa, también puede ser peligroso, este, puede ser, hay medicinal en otros lados, hay unos que ya sacaron que con el cannabis te curas del coronavirus, este, nada está comprobado, pero por lo menos se te olvida, este, entonces es un tema también muy de moda, ¿sí? Y el de Jacobo de Allón, pues además venimos justamente en los días del holocausto, en ese sentido, ¿no? En el día de la, de la memoria de las víctimas del holocausto, bueno, en este caso de, este, de Yomashua, en el calendario judío, el de las víctimas es en enero, digamos, en español, pero acá hay como anillo al dedo a esta temporada, porque curiosamente siempre se hacen actos, y mil actos en todos lados, y todo el mundo va al acto, y te paras un minuto en silencio, y es difícil porque además, cuando hablas de esos actos, pues vas, te paras, oyes, dices discursos, unos se están durmiendo porque están oyendo los discursos, y no aprendes, esta es una oportunidad de conocer algo diferente de estos temas, ¿sí? Y ahora sí, aprender sobre lo que sucedió, para que no se repita, pero en hacerlo diferente. Mira, la información es poder, Isaac, el tener buena información y tener buenos datos es importante, estamos escogiendo temas que creemos relevantes para esta etapa de la humanidad, para cosas que queremos aprender, en nuestro siguiente episodio, también no se lo pueden perder con Valeria Moy, no sé si la ubican, Valeria Moy, que es conductora de un podcast que se llama Con Peras y Manzanas, es una economista así súper nerd de la economía, y se la sabe, todas es maestra del ITAM, y este, y es increíble platicar con ella, y hablamos de cómo impactó este fenómeno del coronavirus a la humanidad económicamente, ¿no? Está súper interesante. Al bolsillo de cada uno. Por eso, por eso, pues realmente es una cosa de todos, y es una cosa de humanidad, este, y nos afectó como humanidad, entonces, tener esos datos y tratar de entender, tener la información de qué es lo que está pasando, y cómo se va a compartir, comportar la humanidad en un futuro, pues te puede dar buena información para, este, para poder reaccionar, ¿no? para decir, ok, mira, se viene esto, porque se puede ver a dónde, hacia dónde estamos como humanidad, se puede tratar de ver cuál es el plano, cuál es la agenda que hay para, para nosotros los humanos, ¿no? Este, tengo muchas dudas, la curiosidad se ve, eh, inspirada con estos encierros, y hablaremos de muchos temas interesantes, tenemos ahí un tema de, tenemos un podcast del tema de la ayahuasca, es una medicina, ayahuasca, ¿has escuchado lo que es la ayahuasca? Ni la menor idea, así que platica, hoy vamos a aprender algo nuevo. Dátelo, porque es una medicina del Amazonas, que abre la conciencia, y abre el corazón, una cosa muy mágica, demasiado mágica, que viene, en dos semanas vamos a lanzar ese, ese episodio, tenemos el de Valeria Moy, que hablamos de la macroeconomía, de cómo se va a comportar el mundo, este, tenemos, hablamos con un médico, con Ilan Shapiro, en Los Ángeles, que está ahí metido en los hospitales, vamos a hablar de teorías de conspiración, ¿sabías? ¿Cuál es? Estamos buscando, estamos buscando, gente que, que sabe mucho de teorías de conspiración, yo personalmente creo mucho en vida, en fuera de otros planetas, en otros planetas, en el espacio, entonces tengo muchas dudas al respecto. que es muy bueno para eso, que además, se las ingenia y cree, y cuando salieron varias de estas cosas, dijo, esto es una teoría de conspiración, o hasta, de Israel, o el mundo que dice, y te lo puedo mandar mi hermano, es buenísimo para encontrar, verlas, y sabe de teorías de conspiración, que dice, o sea, las ingenia, pero además dices, caray, se la sabía y vio lo que venía, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel, pues luego me lo presentas, sí, porque necesitamos gente que venga a conversar, este, y bueno, los temas son muy grandes, vamos a tener, híjole, este justo es en el que estoy trabajando ahorita, ¿viste la serie de Unorthodox? Sí. Ya la viste, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues yo conocí en Nueva York a una comediante que tiene una historia muy similar, y estamos tratando de que platique con nosotros también para un episodio de platicar de Unorthodox, y de las comunidades ortodoxas de todas las religiones que hay en el mundo, y tratar de ver cómo es vivir ahí, tanto cuando te gusta, como cuando no, este, se me hace un tema, a mí Unorthodox me movió muchísimas cosas, este, me identifiqué en muchísimas cosas, entonces tengo muchas dudas. Todo se medio identifica, y hasta el que no se identifica positiva, negativamente, es una serie que en especial hacia la gente de la comunidad, te mueve algunas cosas, o te identifica. te mueve. Hay gente fuera de la comunidad, claro. Bueno, ¿y qué chiste tiene? Entonces, como que no, como la de Schitzel, como algunas otras, como la de Pauda, que curiosamente además, hoy para los que sepan hoy es jueves, hoy se estrena Pauda la nueva temporada, si te gusta. Digo, hablemos comercial de Netflix, pero Pauda es como, una serie interesante, porque habla de muchas cosas, que suceden en la vida real, porque además todo es basado en vida real, gran parte. Sí. Entonces, pero qué bueno que dices, lo de Unorthodox, pues es una serie, que motivó a muchos por comentar esto, y si la entrevistas, la tienes, pues va a ser interesantísimo, ¿no? Va a estar muy interesante, y tantos temas, o sea, tenemos un blog amarillo lleno de ideas, de cosas que queremos aprender, y de cosas que queremos descubrir, y por eso salió, decidí preguntar, se estrena todos los miércoles, todos los miércoles hay un episodio nuevo, de pronto hay episodios especiales, los viernes, porque, por ejemplo, este viernes vamos a lanzar el de Valeria Moy, ¿por qué? Porque la información que nos dio Valeria Moy es muy actual, y no queremos que caduque, me explico, entonces, de pronto sacamos episodios así, porque queremos que la información esté ya ahí al aire para todos, y nada, véanlo, de verdad, denle una oportunidad a alguno de los capítulos, síganos en redes, decidí preguntar, está hecho con muchísima pasión, para que ustedes entretengan y aprendan algo nuevo, y tengan un buen, una opción de podcast interesante. Ahora, para los lectores de Diario Judío, les tengo una muy buena noticia, después de años, de años, de años, de perseguir Isaac Salame, de ir a entrevistar allá con Dessa, junto con Leye, y con eso, de que nos comentara, nos platicara, perseguirlo en el Estadio Azteca, perseguirlo viendo las obras de teatro, casi, casi a meternos a Me Caigo de Risa, donde también lo pueden ver, aunque sean repeticiones todavía, Ahí van las repeticiones, y todo eso además es buenísimo, por fin, estas cápsulas de Yo Me Decidí, van a estar en Diario Judío también, las pueden buscar cada miércoles, y cada vez que haya alguno especial, en Diario Judío está el compromiso, ambos, de tenerlas, de que la gente los vea, los oiga, Isaac Salame, en Diario Judío, es para nosotros un gusto, tenerlo, para mí también, gracias por compartirlo, y que la gente lo conozca, hay gente, ojo, hay gente que no tiene Spotify, pues lo va a poder ver en Diario Judío, perfectamente, lo va a poder ver, y va para ahí la cápsula, y oiganlas, porque valen la pena, realmente, hay cosas bien interesantes, ya dijimos, cuáles son las que siguen, cuáles son las que vienen, a ver, ya me decidí preguntarte, Isaac, cuál es la pregunta más interesante, que tienes, que le quieres hacer a alguien, y que estás en ella, mira, estoy preparando un programa, un episodio, que lo estoy titulando, Copy Paste, en donde, quisiera preguntarle, a los líderes del mundo, de los países, que no están en buena situación, o que tienen ciertos conflictos, sobre todo al mío, en mi país, por qué no copiar, o sea, la pregunta que tengo, y encontraré la respuesta, es, por qué no copiar, los buenos ejemplos, que hay en el mundo, rápidamente, en tu país, o sea, por ejemplo, el cannabis, lo hablábamos, en el episodio, del cannabis, si ya vimos, que en algunos países, fue bueno, para recaudar impuestos, es bueno, para curar enfermedades, es bueno, como un producto industrial, o sea, si ya vimos, todas esas ventajas, y ya vimos, que hubo países, que lo hicieron, por qué no hacerlo, inmediatamente, entonces, ese es un capítulo, que estoy preparando, que se llama, copy paste, por qué no hacer, copy paste, de algunos buenos ejemplos, de los países, a México, y creo que va a ser, un episodio, que se graba, la próxima semana, con muy buenos invitados, y creo que va a causar, muchísimo, este, muchísimo gusto, ese está bueno, ya te estoy, dando muchos secretos, bueno, de ese, para que tengas una idea, de esa pregunta, que te hace, tuvimos la oportunidad, de platicar en algún momento, con Fox, con el presidente de Colombia, que fue el que la permitió, la presidenta de Suiza, que fue la que lo permitió, en sus países, platicar con ellos directamente, sobre esas causas, razones, y por qué, que se tendría que hacer, en México, y qué no, por ahí pueden buscar, las entrevistas, y te invito, y si no, en Diario Judío Están, fue gracias a la ciudad de la ciudad, y fue muy interesante, ver cómo se iba dando, todo ese sentido, en cuestión de las drogas, y por qué, bueno, más que de las drogas, de las drogas medicinales, y todo esto, pero además, déjame decirte, que algo que va a ser, muy importante, Isaac, dentro de todo esto, yo me decidí, es que en Diario Judío, en cada uno de tus espacios, vamos a tener, y tenemos la oportunidad, de que la gente, nos mande sus preguntas, o si los quieres invitar, a que, así como tú tienes preguntas, de repente habrá gente, que dice, oye, ¿por qué vuelan los aviones? y nunca nos los hemos preguntado, pero a lo mejor, es una pregunta interesante, y que alguien nos conteste, ¿por qué volar es tan padre? hay gente que, se muere por volar, y tengo por ahí un chavo, que acabamos también, de hacerle una entrevista, hace poco, en un avión, de lo increíble que se siente, al propósito, me llevó a volar, volé yo un avión, lo manejé, se siente increíble, cuando quieras, podemos hacer algo con él, está atorado en Australia, pero, es a todas, pero son de esas cosas, de las crisis, y mi vida me lo pregunté. Mira, lo vamos a hacer, muy bien, preguntas más sencillas, ¿no? O sea, ¿quién inventó la licuadora? Por ejemplo, cosas así. Cosas que ni siquiera te ocurren, y que de repente volteas y dices, ¿y para qué sirve eso? Y tú, no sé, hay ahí por ahí, uno de, el otro día aprendí, ¿para qué sirven los hoyitos, en los cucharones? ¿Ves que traen hoyitos, en los cucharones? Y alguien me dijo, es para medir el espagueti, y tú. Ah, para que se escurra. O sea, yo, bueno, qué bueno, en mi vida, el día que lo haga con mi esposo, me va a colgar, o sea, va a decir, ¿qué haces? Pero, oye Isaac, yo decidí preguntar, y decidí preguntar, la gente va a decidir preguntar mucho, lo van a poder oír en Diario Judío, lo pueden buscar como, yo decidí preguntar en Spotify, en YouTube. en Spotify ponen, decidí preguntar, y ahí tienen el podcast, en YouTube también, decidí preguntar, habrá programas en vivo, síganos, síganos, sean parte de esta familia. Y desconectense un poquito de todas las malas libras, de todas las noticias, de todo, de todo lo rutinario, siéntense un ratito, o un ratote, ¿sí? O mientras cocinan, o mientras hacen algo, o mientras están en el baño, o sea, póntelos mientras estás en el baño, óyelo, digo, para que no todos los demás se estén oyendo, todo lo demás, póntelo, óyelo, y va a ser entretenido, estar aprendiendo. Se van a entretener. En todos los momentos, esa es la gran ventaja de lo que tenemos con Isaac Salame, en Diario Judío, en Spotify, en todos lados. No, pues nada, este, ¿cómo van en la cuarentena? Escríbanos, este, pongan comentarios, los contestaremos, y muchas gracias Isaac, por ayudarme a invitar a todo Diario Judío a que vea, decidí preguntar, les prometo, les prometo que les va a gustar, y será, será un bonito momento de la semana escuchar este programa. Gracias, güey, gracias por la entrevista. No, muchas gracias Isaac, y lo estaremos siguiendo, y a todos, pues muchísimas gracias, y síganos todavía en Diario Judío con todas las demás cosas que tenemos, porque seguramente tendrán muchas preguntas y Isaac probablemente se las estará contestando. O nuestros invitados, muy bien. Gracias. Gracias.